Música 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 Bueno amigos como están? Estamos acá en el video de Montserrat Worldpays ¿También? Hoy tenemos una actriz rápida porque sinceramente No me alcanzo el tiempo para Instalar que queda 5 Tiempo, así que por eso subo Un periodo rápido, ahora mismo estoy instalando el juego Así que por favor No me acuerdo Si bien no lo grabé, mañana vamos a grabar El video de una puta vez y lo vamos a subir Espero que sea bueno Porque la verdad estoy harto de que Los invitaron de las reglas Hay algunos superiores que van a estar detados Detados, llevar afuera No voy a decir sus nombres, ya lo deben saber ustedes A ver un youtuber que ya Me arretaron y se van afuera Chao, afuera Te vas afuera de La carrera cuando juguemos No te voy a invitar Supuestamente ya te tenés que dar cuenta que ya Vos no te voy a invitar porque estás fuera De la carrera, hay suscriptores que pongan unas reglas Y suscriptores que no Pero cumple las reglas pueden seguirlo, que no cumple las reglas son a carajos Y bye bye ¿Me entiendan chicos? ¿Me entiendan no? Eh, a mi no me vengan a decir nada Si son ustedes los que joden No es mi tema Solo es que no quiero que nadie participe Por supuesto si, pero ustedes tienen que cumplir unas reglas ¿Ustedes no las cumplen? Se van Y lo he dejado claro Lo he hecho con varios suscriptores Y a varios suscriptores chul que terminan Están bloqueando En facebook por culpa De que están jodiendo Durante la partida A mi no me gusta un carajos chicos Yo solamente se lo he sujeto Y mañana vamos a subir GTA Y vamos a tener también un poco de contenido Ya estoy un poco harto De grabar una semana de NASCAR, VUTAI 3 Ni por aquí y después de ARRIVAL Osea No, no queda bien Vamos a añadir un juego nuevo Que Sonic y Sega de Star Racing Porque no puse a leer esto Me da la gana de leerlo porque es un juegazo De carrera al estilo Mario Kart La más que Sonic Muy bueno, muy bueno porque yo lo tengo de muy chico Eh, decidí grabarlo Lo voy a traer el viernes El viernes no vamos a tener ningún tipo de video Así especial como un infobispable Ni nada, esta semana no La semana que viene vamos a traer un Ahí si vamos a tener otro video especial Ya los viernes son los videos especiales Y a partir de ese sábado Si, de ese sábado, a partir de ese sábado Tenemos ya, ahora A partir de ahora, video sábado y domingo otra vez Porque yo había dejado por una semana De subir video sábado y domingo Porque estaba sacando el platino de Ray De muchos Raybats Que estaba a tener un tiempo propio Para probar cada juego Ya ahora no necesito más tiempo Así que podemos volver a subir video el sábado y domingo Vamos a ver si quedamos el sábado No sé, no sé qué juego decirles chicos Pero ya me dicen algo genial Hasta el próximo video chicos Eh, adiós, eh Hasta el próximo video Pásenlo bien Adiós 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 Adiós